Música 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 Me salta el copyright por todas partes Me cago en la puta Luego yo me quejo pero soy muy subnormal Ya que lo voy poniendo yo las putas canciones Pero no pasa nada porque estoy aquí Para mis emociones Waaaaaay No se ni si empezar directo Yo estoy aquí A ver, bueno voy a dejar un poco Un poquito la música Vale, 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 no se si se me ha escuchado No lo se, la verdad no tengo ni idea No tengo ni idea, pero no pasa nada Ahora se que estoy en directo Que es lo mas importante, si señor, bienvenidos a todo El mundo para El Road to Rolando Blackman, quiero que todo el mundo Haga lo mismo, Road to Rolando Blackman, porque, porque el señor tiene un Bigotón Un bigotón brutal, mirad, mirad Soy Rolando Blackman Por supuesto, baja un pelín la música Decidme porfa, si no se escucha muy fuerte Con que se escuche un mínimo Para cuando yo esté en silencio Y la escuchéis Sobra Dale, suficiente Perfecto, dale crack, dale crack Intro épica Bueno, no sé ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Decidme lo que sí Es que no tengo ni idea De verdad, o sea Me he puesto a cantar Y ni siquiera se ha insistido en directo Directada, directada Sí señor, muchas ganas Ya, bueno, 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 bueno Yo tengo más ganas que vosotros Hacedme caso Pero bueno, estamos aquí en un nuevo capítulillo De Rolando Blackman Señor, es el segundo ¿Dónde estará mi Jason Terry? ¿Dónde estará mi Jason Terry? Podemos hasta cantar la canción ¿Vale? Ayer por la noche estuvimos Mira, vamos a buscarle Mientras no hay ninguno Ya esto tengo yo Mirad Eh, llevo toda esta semana ¿Vale? Desde el anterior directo Toda, toda, toda la semana Por cierto, perdonadme Por no empezarlo antes Pero es que tenía que preparar Tenía que ir a hacer Algunas cosas He llegado justo ahora Pero no pasa nada, gente No pasa nada Yo me pongo la gorrita Quieto a ver por culo todo Pero bueno La emoción ¿Cómo está? Claro que sí La tomo por culo Me tenía que haber puesto Una camiseta roja, tío Pero bueno Eh, la cosa es Llevo toda la semana ¿Vale? Pujando por varios Eh, Jason Terry Y no hay manera Hay uno Que estaba Jorge y Rafa En, en Si se ha oído Ay, la madre que me parió, tío Flanagan Eh, estaba conmigo ¿Vale? Con Jorge y Rafa Y estaba pujando Quedaba un minuto Y yo había ganado la puja ¿Vale? 110.000 creo Quedó un segundo Y un pavo pujó por encima Un segundo Y a mí no me salió Esa puja Y la perdí Eso me da mucha rabia Tenía que restarte O reiniciarse el contador 30 segundos por lo menos Eso me da mucha rabia Y lo perdí Y ese fue el único Que más claro perdí Todos los demás Siempre he pujado Y luego me he sobrepujado Ayer llegué antes de ir al kebab Con Jorge y Rafa Sobrepujé Y llegó a ciento No me acuerdo ¿Cuánto era? ¿Ciento cincuenta mil? Algo así que digo yo Tío, estás como una puta cabra Nano Así que bueno Ahora mismo no tenemos Ningún Jason Terry En el mercado A ver si luego aparece alguno A ver si hay suerte De verdad A ver si hay suerte Pero bueno Dolarín, dolarín, dolarín Estamos dolarín a tope Bueno, tenemos por aquí a Es que me queda nada, tío Me queda nada Pero bueno Pero bueno Tengo varias colecciones Vale, a punto de acabar La de los Sixers Que me he puesto a hacerla Porque No sé qué pasa Pero Os juro por Dios ¿Vale? Todos los que están aquí Menos Benzimos Okafor Sergio Y Envid Que ya los tenía Y por aquí algunos sueltos Que ya ni me acuerdo Os lo juro por Dios Por 500 MT's Las he comprado De verdad Por puja No he comprado Uy Me ha salido un error Y no pasa nada Por puja ¿Cuánto nivel son? 247 Pues mira Víctor Eh Mañana No Mañana Si puedo Por la tarde ¿Vale? Si puedo lo hago Os lo prometo Eh Estaré por el oído y por Twitter Y si no Durante esta semana Ya que voy a estar un pelín más tranquilo ya ¿Vale? Porque he acabado un trabajo Eh Aparte que tenía Eh Si esta semana Eh Veo que tengo un pelín así hueco Lo haré No te De verdad O sea Lo prometo Y si no Tranquilo que esta semana tendrás vídeo ¿Vale? No te preocupes Si no tenéis la semana que viene directo Tendréis vídeos seguros de Mundo Universo Pero bueno Os juro por Dios que todo son a 500 Porque lo que yo hago es Entro en una colección Y hago así Y hago Pam Veo donde está Me da igual cual sea ¿Vale? En este caso Mira este es más barato Hago así Pam Venga Siguiente Tal cual eh Os lo juro por Dios Y todos Mira Otro mira Este 500 Pam A este Aunque queden 3 horas Me da igual Que me sobrepuja No me importa Tampoco voy a por esa colección ¿Sabes? Yo le doy Y ya está Que me lo llevo Perfecto Esta colección me la llevo entera Esta Mira Bueno no esta no me he puesto Esta La tengo bloqueada A 500 Os lo juro Menos Chris Paul Griffin Deader Jordan Y Reddick Y Crawford Que ya los tenía Por aquí todos Luego Otra Esta Pam Entera A 500 Todos De verdad Todos Menos Rudy Gay Y alguno por aquí Que tenía ya ¿Vale? Y de Marcos Cousys Lo compré por 1000 MTs De verdad Tal cual eh Tal cual Luego ya no he hecho más ¿Vale? Ya no he hecho más Esta me la tengo que hacer Me apetece Grand Hill Me gustaría Pero bueno ¿Qué pasa? Pues que con estas Tonterías Mira al final Estoy sacando cosas Obviamente las históricas No puedo bajar por 500 ¿Vale? Pero por estos Si La verdad por estos Si Ya veremos si sale algún Jason Terry Venga vamos Vamos a ver Primero vamos a pillar Recompensa que tenía aquí De los De los Kings No Kings no Mentira Si de los Kings Ahí está Rudy McRae Ahí lo tenemos Un habilito muy muy chulo Ryan Anderson Oro momentos Si Ni idea Steve Nicks Es bueno Lo sé Lo sé Por eso Quiero ir a por él La verdad Quiero ir a por él La cosa es que es eso No hay manera Es que esta carta no está O sea Tal cual Miradla No está Yo no la he visto Nunca O sea Timothy El wow Cabrarro Cabarro No la he visto Os lo juro De verdad No sé Pero bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí ¿Me recomiendas algún A la pivo triplista? Pues mira Vamos a ver Ahora empezamos Vale tranquilos A la pivo triplista Vamos a ver De los que tengo yo por aquí Triplista Mira Anthony Davis Kevin Love Bueno Anthony Davis Si que mete algún triple No está nada mal Pero bueno Mira Kevin Love momentos Ahí me fue muy bien Ahora obviamente Tengo Charles Oakley Y tengo además Pero mira Charles Oakley Es tema de Ay que no me sale la palabra Tío Charles Oakley Es de los desafíos Así que puedes ir a por él De verdad Si tienes los desafíos Tienes aquí un A la pivo triplista Que va muy bien Y es baratito Que es gratis Tal cual Si no Mira Kevin Los momentos De verdad Muy bien Muy muy bien Tal cual En triples va muy bien Pero bueno Vamos a ver Tenemos por aquí Uy multijugador no Tengo 6700 SMT Que abriremos un sobrecito No os preocupéis Farrell Por cierto Muchas gracias por la nomación Hombre gracias a ti Tío no pasa nada Te envío un mensaje Al principio del vídeo Luego me lo veo Luego me lo veo Viva los Sans Hombre Viva los Sans Escúchame ¿Cuántos tengo yo de los Sans? Tío Vamos a ver ¿Cuántos tengo de los Sans? Un segundito Que está A ver Los Sans ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí por los Sans? De los Sans no tengo muchos Mira Connie Hawkins No me convence mucho A ver ¿Cuál es el tocho? De los Sans A ver Un segundito ¿Vale? Tom Chambers Hostias tío Es un jugador Pero es que no Es que es cara No pasa nada Bueno venga Vamos a ver Los momentos me los hice yo ayer O antes de ayer No sé Bueno conseguir las SMT Los desafíos en PC Vale estoy por aquí Vamos a seguir ahora a tope Por supuesto ¿Te gustó la foto de Twitter? ¿Me has pasado una foto en Twitter? No la he visto tío No sé si me la has pasado hoy O si me la has pasado ayer O ya no me acuerdo tío Dime cuál es A ver si me acuerdo Has de buscar un jugador De los Sixers Pero en la subasta de posición ¿En serio? Tengo que buscarlo yo desde ahí ¿Cómo se llamaba tío? Vale A ver Dame un segundo Tengo curiosidad Dale Ahora empezamos Tranquilo Si no tenemos prisa Teemo Míralo ¿En serio? Como lo encuentre aquí tío No 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 Yo creo que no está eh Yo creo que está Oakley es de colección Charles Oakley Ahí está Zafiro Love también va muy bien Bueno pero es más caro Lo decía por eso Ese va muy bien Anthony Davis no mete triples ¿Que no mete triples? Puta caro de la luña Tío Que no mete triples chaval Tú no has visto Mi Anthony Davis metiendo triples Tú no has visto Mi Anthony Davis metiendo triples chaval Bueno vamos Venga vamos a empezar directamente Vamos a ver si Jugamos un poquito los desafíos Si aparece algún Algún Jason Terry Podemos pujar por él De verdad tengo 106 monedas Que son toditas para él Pero bueno vamos a ver Tenemos aquí el desafío Gracias por su experiencia de campeonatos Las esperas han vencido Tal 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 Vamos a ver si puedes vencer Y hacer algo de historia Vamos a jugar con este equipito Tenemos aquí a Brandon Knight Tenemos a JJ Reddick El primer blanco El último desafío es una pasada Más 15 sobre los Kings En All Star Ostias Bueno bueno Ese podrá costar No pasa nada No por la posición de color Ah posición de color de la carta ¿Y cuál es tío? Es que yo no me la sé Es que yo no la he visto Para encontrar en el mercado Pon Sixers Bronces Y nada más Vale pues Luego lo busco ¿Qué piensas del legendario Steve Nash? Ostia tío Es que es un puto Que es un puto Tío Tal cual Es muy bueno Pero es que es muy caro Steve Nash Es muy caro A mí me gustaría conseguirlo Yo lo jugaba muchísimo En el NBA Live 2003 Y la verdad es que me molaba mucho Steve Nash era un bruto tío Pero oye Es caro Tienes que buscar posición de equipo Dejo Rafa en un vídeo Vale 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 Pues luego lo busco Luego lo busco Gracias ¡Payos! Vale a ver Tenemos que ganar Perdemos de 8 Brandon Knight hace lo que quiere ¡Aponir a los peos! ¡En tu puta cara! ¡En tu puta cara! Tenemos aquí 85 personas Bienvenidos A todos Sí señor Estoy aquí A tope Bueno a ver Si llegamos Mira No creo que lleguemos Pero bueno Somos aquí 80 personas Ojito Gran palmeada Ahí sí señor Vale va Reddick Tu turno ¡Pum! ¡Oh! Me ha fallado haciendo el mongolo tío Me esperaba que era mentira No pasa nada A ver tenemos ahí a Kawai Este no la puede liar de 3 Pero no pasa nada Gasol ¿No te lesionas amigo? A ver Brandon Knight cubriendo todo lo que puede Sí hombre Ni de coña chaval Tenemos ahí a Reddick Sí señor Que grande eres A ver a ver Te veo Te veo Brandon ¡Ay! Tenía que haber puesto tiempo muerto No pasa nada ¡Eh! La puta primera Buenas buenas a todos Bueno Si llegamos a 100 likes Gente vamos a Vamos a ver Vamos a hacer alguna cosita chula ¿Vale? Ayer estuvimos ¿Vale? Por la noche En el directo de De Rafa cantando ¡Oy! ¡Oy! Estuvimos cantando en el directo de Rafa Como son mongolos El problema es que de noche Yo no puedo hablar mucho ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué grande Brandon Knight! Robando la bolita ¡Ojito! ¡Eh! ¡Ojito! Esa manita loca Que tiene ahí ¡Uy! Que es que me da la morra Que tiene Brandon Knight Que grande es Va muy bien Brandon Knight Para oro Para cuartos desafíos y tal Baratitos Facilitos de esto Si no vas a darte contratos Está muy bien De verdad ¡Ojito! 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 ¡Ay! Hasta que te das la vuelta Bueno, no pasa nada Vamos a ver Pon los bronce sixers solo Vale, vale No pasa nada Luego lo... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que te veo Bradley! ¡Ojo! ¡Que te veo! Vamos Mira, Brandon Knight Está en rojito Que es el arroba a Tony Parker ¿Eh? 3 Cambia de mano y se la quito ¡Eh! Te he visto La sol Tira de 3 Va, no hay huevos No hay huevos Que tu hermano tira Y tú no tiras Uy, pensaba que iba a tirar, tío Qué cabrón Ahí me la he liado ¿Conoces a Darmaninov? No sé quién es, nano ¿Quién coño es ese Subnorgay, tío? ¡No, no, 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 no! Quería postear, loco Bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Lo tenemos, lo tenemos ¡Ojito ese tiro! No entra ni de coña Grande ¡Eh! ¡No! Que me la lían, tío Que me la lían, eh Que voy perdiendo Hay un Timothy Bronze Por 500 veces Contra ¡Copra directa! ¿Qué? ¿Tes loco? ¡Esto es la voz! Eh, pues luego lo compro Eh... Luego lo compro Es que no sé, tío Yo es que no lo encontraba Y creía que no estaba 100 likes Eso está listo A compartir Todos, chicos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Ojito, Dan Levy ¿Te veo? No, no te veo Pero veo a Sombradley, tío Míralo Tomar por culo, señor Vamos, vamos Bien, personitas Bienvenidos Hola, Payo ¿Qué tal cuánto tiempo llevas? ¿Qué me he perdido? Pues acabamos de empezar Payo, sí señor Acabamos de empezar Y estamos aquí a tope Por supuesto Ojito al reach Vale, Gasol Va a hacer un fade away ¿Ves? Te he visto Te veo Vale A ver, Dan Levy No, pero podemos Entrar con ¡Uy! ¡Qué hostia! Me ha dado Gasol Loco Tranquilo, eh Tranquilo Mira, mira qué carita De incertidumbre, tío ¡Salud! ¡Comunista, Payo! ¡Ay! Sub Nor Game Mis días, tío Claro que sí Ojo que sube el Dan Likes Ojo, ojo, ojo Vamos Puta Cataluña, tío Es que me encanta el nombre, eh Manda huevos también Que te hayan llamado así, tío Manda huevos ¿Qué huevos tienes, eh? ¿Qué huevos tienes, tío? ¿Qué huevos tienes? Pero bueno Vamos a ver Bueno, pues eso Ayer estuvimos directo, tío Cantando y me quedé Con las ganas de cantar Me quedé con las ganas de cantar Porque por la noche no puedo, ¿vale? Cantaba ahí súper bajito Que Rafa se puso a cantar El tema de la mosca De cómo era, tío Para no verte más Para no verte más Puta mosca, tío Mami, qué recuerdos De las canciones del verano, tío De cuando eras De cuando soy Era pequeño, tal cual Escucha de pollo También soy comunista ¡Escúchame! ¡Uy! ¡De pollo! Sí, señor Corazón en la mano derecha Siempre en la pelada Pecho derecho, por supuesto Tiro de sol y sin triple La mete Si lo hubiera metido Madre mía La fiesta que me había montado En mi casa, tío ¡Ja, ja, ja! Hoy se ha quedado solo, tío Pero bueno, ese triple no entra Perfecto Vale, vale Vamos perdiendo, ¿eh? O sea, estoy haciendo mucho el tonto Pero creo que necesito meter triples Quita, quita, quita ¡Vamos ahí! Vale, a ver, vale Vamos a concentrarnos, ¿eh? Son cuatro puntos Venga, hacemos una defensa buena Y entramos, ¿vale? Canción comunista No me sé Canciones comunistas Pero bueno A ver, necesito robar la bala ¡No, tío! Falta mierda Ahí está Sergi Crack, ¿quién está por aquí? Ah, Sergio Puta, España Menudo nombre nace ¡Ja, ja, ja! Flipas, ¿eh? Sergi Crack dice ¡Qué cabrones, tío! Menudos nombres que tenéis, ¿eh? He comprado a Timothy S ¡Qué cabrón, Jorge! ¡Déjamelo, loco! ¡Loco, déjamelo! Que me falta uno Para completar la colección, tío A ver, este la va a fallar, ¿eh? Ojito, ¿eh? Fade away ¡No, qué cabrón, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, menos! Ready, que este triple es tuyo Lo sabes, tú lo sabes Y yo lo sé también ¡Bien! Falta Vale No me hace gracia, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dale, sube Juan Ball! No tengo el juego, tío Si alguien me lo compra Yo lo subo, ¿vale? No voy a pagar 60 pagos por este juego No estoy tan tarado, tío ¿Por qué siempre? Me hace gracia ¿Por qué? ¿Por qué coño siempre John sale Y se sale en la zona? ¡Oh! ¡Ah! Bueno Quedaban 3 segundos, ¿vale? Ahí la he cagado porque buscaba el triple Y no me salía ¡No! ¡Me sale! Ojito Vale, bien, 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 bien Vale, vamos a ver, vamos a ver Reddick, te veo Te veo, te veo, te veo Te veo Otro más ¡Vamos! ¡Verde! ¡Sí, señor! ¡Qué grande eres, Reddick! Venga, vamos Estamos a un puntito Bien, bien, bien Vamos a ver la musiquita Está por ahí a tope Espero que no me salte el copy ¿Falta? No Bien, vale, vale, vale Ahora, cuidado, eh Cuidado con este ¡Vamos! Ni de coña va a entrar, chaval Porque le he puesto la mano En la puta cara Vamos a ver, Sally Esta es tuya, amigo ¡Triple de Brandon Knight! ¡Oh! Me la he jugado Me la he jugado Pero pasa nada Tenemos un minuto todavía Tenemos un minuto No nos da tiempo, ¿vale? Si cambia de mano se la quito No, no, hago falta, hago falta ¡Oh, qué cabrón, Pau Gasol! Vale, vale Sube el juego de béisbol ¿Cuál es el juego de béisbol? ¿El NB? ¿El MLB? No lo tengo, tío El siguiente de este año Me lo quiero comprar De verdad, eh ¡Triple de Daldevi! ¡Ah! ¡Mierda, tío! Vale, no pasa nada, no pasa nada Sube el Live Mobile Amigo, lo subo Es más, he grabado ayer Grabé un vídeo del Live Mobile Lo tendréis este miércoles Que ya veréis Ha quedado muy, muy guapo, eh De verdad os lo digo, eh Ha quedado muy guapo Muy divertido A ver, necesito Que no metan canasta ¡Vamos ahí, tapón! ¡Sí, señor! ¡Qué grande eres, Daldevi! De equipo de Nubia Eres Dark Pues sí, mira Ahora mismo estoy muy atento A los Thunder La verdad Siempre he sido de los Lakers, ¿vale? Pero desde que se ha ido COVID La verdad es que me está dejando Un poquito frío Eh... Voy a tope ahora Con los Thunder Tío, con Holadipo a muerte Quiero momentos de Holadipo Lo pido yo Y lo piden los payos Yo no digo más Vale, 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 vale Venga, manita Manita, manita No Hijo de puta, tío ¡Qué liada! ¡Qué liada! No voy a pasarme el desafío Soy así de triste, tío ¡Ay, Dios mío! Vale, triple de Reddick Bien ¡Qué grande, tío! Siempre, nunca fallan Los mejores momentos Vale, vale Falta, falta, falta Venga El de Timothy Te ha timado No hay ninguno en el mercado Payo Bueno, bueno, bueno No pasa nada ¿De qué equipo me voy a poner? Escúchame, Holadipo Desde el centro de la pista Me la cuela, puto Payo Saluda, comunista Payo, tío Un saludo Vale, la ha metido 3 Si no la mete ahora Podemos empatar, ¿vale? Tío, ¿cómo puede costarme? Vaya, por Dios, tío ¿Cómo puede costarme tanto Este puto desafío? La madre que me parió Estoy por acabar Y volver a hacer, eh De verdad Me parece más fácil Triple el punteado En la cara No pasa nada No, ya está, vale No, no, es falta Hombre, yo no he hecho falta ahora ¿Cuál es tu jugador favorito De la idea live? Del mobile Mi jugador favorito Favorito, favorito Pues sinceramente No tengo ninguno A ver, carry galardonado Vale, o sea Va demasiado bien Vamos a dejar que acabe El desafío, tío Porque es que es tontería Pasar el tiempo Grande Sixers Tío, no me pongas tiempo Muerto ahora Me cago en todo La madre que lo parió Estoy por salirme, tío A tomar por culo No voy a perder más el tiempo De verdad Himno ruso comunista 118 personas Y 49 likes Es que es perder tiempo De verdad Dark ayer Eh, eh, eh A ver eso, tío Se han ido el chat por ahí Había varios comentarios por ahí Que no lo he ido Lo siento El Humble estaba hasta hoy Creo por 20 pavos en digital Está a 60 pavos el Humble, tío Si lo vimos en directo Vamos a meternos otra vez, ¿vale? Sin contratos, tío Me sobra el dinero Dark ayer en la calle una gorda Se le cayó la moneda al suelo Y no podía cogerla Joder, Javier, tío ¿Le ayudaste? Es lo importante ¿Le ayudaste? ¿No le ayudaste? ¡Bien hecho, tío! Muy bien hecho Que va Qué broma A ver, a ver, a ver Más comentarios por ahí Que me los había pasado ¿Por qué suena tanto De comunista? Ah Joder, tío Porque hay mucha broma por ahí Hay mucha broma por ahí Si es que no sigues tú La NBA, amigo No sigues tú los otros El problema es que Los compañeros Por ahí de la NBA La lían Solo unos cabrones Pero bueno ¡Eh, bro! Hay un dolarín, tío Hay un dolarín Busca al jugador Eh, da igual Da igual Quiero pasarme este desafío Esto ya es Moral Porque estoy haciendo el tonto Y la liamos Bueno, yo también Voy a darle like Vale, a los 100 likes Nos cantamos algo Venga, me cago en la puta Que ayer me quedé con las ganas A ver Tío, es que míralo Siempre está afuera, tío La madre que lo parió ¿Te imaginas tiro de tres con este? Falta Bien, vale 100 likes y abro una caja No, no, no Caja no Caja no, pero abro un sobre Abro un sobre Verde, venga Bien, bien, bien Vale, va Poquito a poco ¿Han salido leyendas en el NBA Live Mobile? Bien, bien Lo sé, lo sé, lo sé Luego me lo pongo ¿A qué modo estás jugando? Estoy jugando los desafíos, amigo Estoy jugando los desafíos ¡Ay, tío! Los robos Qué rabia Voy a bajar un pelín de volumen Del GZ G-Easy Easy peasy A tope A ver un segundito El Twitter Vale Ya está Vamos Venga, venga, venga Rolando Pallo Madre mía La que has liado La que me has liado Ah, bueno Joder, tío Es hacer un tag Si no quieres no lo hagas, hombre Que no estás obligado Que por cierto, vale La semana que viene Jueves o viernes Estamos ahí a tope Los tertulianos Como siempre Vale Recordadlo Ni de coña La vas a meter Green Hijo de puta Green, tío Eh Cuando había el desafío De Danny Green No metía ni una puta canasta La madre que lo parió Míralo Otra vez fuera Me voy a cambiar el álbum Voy a pillarme un triplista O algo, tío No, hombre Se le pasaba a Reddick ¡Ja, ja! Te engañé Pinti Monkey, tío ¡Ja, ja, ja! Vamos Dardy Puss Real Claro que sí, hombre Un saludo a Teo ¡Ja! Te pillé esa manita, eh ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! Bueno, 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 bueno It's my robot It's my robot ¿Otra? Ya es demasiado Gasol, tira de tres No hay huevos Qué cabrón No hay huevos, tío Ojo, eh No Este no que la mete ¡Wow! Hay asaltito de Brandon No hay, chaval Pero bueno Este hombre tiene muellos En el suelo, tío Directamente Te veo Vamos ahí Bien, 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 bien Vamos a ver Hola, ¿qué me he perdido? Pues mira, estamos en el primer Bueno, no es el primero Es el segundo desafío Pero el primero ya me lo pasé O sea que es el primero que estás viendo Estamos ahí Ojito al robo Esa tenía que haber salido fuera Pero bueno, no pasa nada Eh, Grim ¿Tiras o qué? Va, no hay huevos No, no, no Ahora no que me la metes, cabrón ¡Hijo de puta, tío! El Grim ¡No, no! Bueno, venga Cuatro minutos No nos da tiempo de sobra Esto no lo pasamos ¿Qué antes hemos hecho el tonto, gente? Y luego pasa lo que pasa Ahí está Para adentro ¡Uy, uy, uy! Que casi falla el mate, tío ¡Ja, ja, ja! Carata comunista Claro que sí ¿Cómo no puede hacer ¿Cómo se puede hacer una liu? Doble triángulo, amigo Mira, vamos a probar uno, ¿vale? Si vamos, sobraos ¡Qué grande esa manita! Mira, Brandon Knight ¿Vale? Prepárate Tío, es que si no va nadie Es chungo ¡Ja, ja, ja! ¡No! Bueno, vale, vale, vale Eh, es doble triángulo Pusas doble triángulo Y jugador, si está por ahí cerca Se acercará a la canasta Intentará hacer una liu ¿Vale? Vale, Reddick Quiero este triple tuyo, ¿vale? De Atena, no, Dani Green Que me tocas los cojones ¿Vale? ¿Vale? Estaba muy punteado Pero, ¿y si lo mete? Si lo mete Te haces una fiesta en casa ¿Sabes? Ojo, ojo, ojo Tony Parker Ayer dije Ayer estábamos en el kebab Y dije ¡Eh, grande ese Tony Allen de Francia, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Tony Allen! ¡Madre mía, Tony! Te he visto Te he visto Te he visto ¡Oh, tío! Faltita, faltita ¡Un saludona! Que sí que lo voy a hacer Pero tendrás que ayudarme en alguna cosita Lo que tú quieras, tío Yo no tengo ningún problema Ostras, yo a ti te veía cuando ve El viernes de Minecraft Y ahora te estoy viendo ver en recomendados Después de tres o cuatro años ¡Madre mía, chaval! Pues sí que han pasado años, ¿eh? Eso, eso sabéis lo que es Eso es historia en YouTube No historia en YouTube Sino historia mía En YouTube, ¿sabes? ¡Eh! Tú la metes ahora, tío Estás todo el rato solo O sea, ¿qué coño haces ahí si no tiras triple? ¡Me lo explicas! ¡Me lo explicas! Ahí está Robaditas Es que todo encaja Míralo Y le va a meter el tío ¡Que no quiero broma, tío! ¡Ah! Todo encaja Que la tiene que meter este hombre ¡Que he dicho que la tiene que meter, hombre! ¡Joder! ¡Me ha costado! Pero ha metido Sí, señor ¿Qué es Dani? ¿Qué es Dani? ¿Qué es de Dani Granger? El juego Ese juego en lag Ah, ese juego en lag Dani Granger Hostia, pues no tengo ni idea, la verdad Me acuerdo de él Me acuerdo de él Pero no sé ¿Qué será de él? A ver, supongo que la Wikipedia lo pondrá, ¿sabes? Pero bota y te la quito Bota y te la quito ¿Qué cabrón? No lo va a botar Vale, ojito, ¿eh? Te he visto ¡Qué cabrón, tío! Si le he puesto la mano en la cara, loco Bueno Hola, soy subnormal Vale, contra dos, ¿eh? Ojito ¡Ojo, Bradley! Contra dos Hace lo que quiere Menudo blanco pino, chaval Vale, venga, venga, venga Ganamos Perdemos de dos, ¿vale? Podemos ganar Si se la roba ahora Cambia de mano y te la quito Cambia de mano y te la quito Ya no espero más A tomar por culo ¡Vamos! ¡Vamos, Brandon Knight! ¡Vamos en paz! ¡Sí, señor! Dardy por real Robo comunista Escúchame, Brandon Knight, tío Es el master rover por todas partes Venga, 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 venga Ahora a machacarles, tío ¡80! Llegamos Routo, 80 puntos contra los Spurs ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ojito, eh Me va a hacer la misma Pero no va a salir, tío O sea, es que le pongo la mano en la cara O sea, no puede fallar ¿Falar? Fallar ¡Falar, tío! Vale, venga, venga Contra dos ¿Quieres contra dos? Venga, va, contra dos Contra dos ¡Ojito, eh! ¡Huevo! ¡Huevo! Ahí la he cagado, ¿ves? Pero no pasa nada Tenemos a tal Levi a tope Vale, cuidadito con Kawai, eh Cuidadito que este hombre se nos escapa Se nos escapa Tienes Está embadurnado en aceite Bueno, bueno, bueno Esos pases, eh Como te la quito otra vez Ahí estamos Date la vuelta ¡Ay! Me va a hacer lo mismo, eh Es que es Es que es todo el rato lo mismo La CPU es muy predecible, ¿vale? En estas cosas ¡Reddick! ¡Tío! Es que me obligan a tirar con él, nano No, no, no Que lo he visto Uy, esa manita Bueno, bueno, vale, vale ¿Has quitado que te salgan los nombres de los jugadores? Si salen, tío, los nombres Si salen los nombres abajo ¿Qué tal Lenin? Muy bien, tío Está ahí durmiendo ahora Echándoselo a siesta Estoy famoso Hola, chichis ¿Qué pasa, chicho? Vale, otra afuera ¿Qué pasó con el Paki? El Paki ahora mismo Está en la tienda trabajando, gente El Paki ahora mismo Está un poco liadito Hostias, qué pesado Nano del Danny Green, eh De verdad, o sea Qué pesado, tío Qué hombre Qué pesadilla de hombre, eh De verdad ¡Ay! Dios mío ¡Ay! Dios mío ¡Ay! Dios mío A ver 40 segundos, eh Como pierda Me voy a cabrear, eh Ale, venga, venga, venga Empate Todos darle a la de comunista Venga, vamos ahí 102 personas No hay 100 likes Me cago en la puta Como no le deis like Entráis en la lista de hola, tío Me cago en todo En la lista de hola, tipo Dar tu directo Están disfrutón Mis directos siempre están disfrutones ¿Por qué? Porque venimos todos del botellón Venimos del botellón Sí, señor Ayer casteó Guillermo contra los guardios Me lo quiero ver Me lo veré hoy No quiero ver el resultado, please No me lo digáis Vale, esta es nuestra oportunidad De ganar ¿Vale? 30 segunditos ¡No! Se pase ¡Bradley! ¡Bradley, Bradley, Bradley, Bradley! Bradley, ¿cómo has fallado esto? Me esperaba un mate ¿Dónde está Rafa? ¡Y adiós! Adiós, tío Rafa pues estará durmiendo, tío Si son... Es la una y media O sabrá levantar y estará comiendo ya Salía desde la sala de trofeos, tío Me la ha liado aquí, eh Podemos ganar Venga, va Porque siempre juego tan mal, tío Eh... Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo me puede costar este desafío, hombre? Esto es una tontería, tío A ver, me puedo poner mis jugadores Vale, y las meten Pero... ¡Qué grande! ¡La manita de Dios, gente! ¡La manita de Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡La mano de Dios! Venga, 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 venga Venga, defendemos Defendemos Podemos Podemos ¡Ahora! ¡Uy! ¿Te imaginas que se la robo? Quedas como el puto amo, eh ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Spoiler, que no puedes hacer lo que cabrón Brandi, este mes no cobras No nos da tiempo O hacemos una liu O no nos da tiempo ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¿Cómo la metan? ¡Uh! ¡Uy! ¡Que me para! ¡Que me peta la patata, tío! ¡Za! ¡Za! ¡Esto no es lo de estar! ¡Injusticia! ¡Sí, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Qué rabia! ¡Me da! ¡Tenía que haber estado! ¡Tío, vamos a ir al overtime! ¡Tócate los cojones, nano! ¡En un puto desafío de mierda, tío! ¡Llevo 40 minutos dando de directo! O sea, no voy a hacer más desafíos No me da tiempo a hacer más Esto es muy triste, eh Esto es muy triste, de verdad os lo digo Es muy triste Es muy triste esto Pero bueno, oye No pasa nada Lo importante es entretener ¡Salta bonito! Tío, es que la cámara estaba muy rara A ver, vamos a ganar ahora, ¿vale? Ahora está claro Pero es que, tío Me da rabia No haberme pasado esto en el desafío Cuando quedaba nada O sea ¡Dios mío, tío! ¡Dar, cola, dar! ¡Llevé! ¿Qué tal vas? Voy mal, tío Voy muy mal, señor Arenas Voy muy mal, tío Voy bastante mal O sea, soy sub-Norgay Es que soy un Pintimonkis, tío Y eso me pasa por Pintimonkis Tal cual, o sea, no tiene más Eso me pasa por Pintimonkis ¿Qué te parece el Nevea 2K14? Pues que no lo he jugado Así de simple No lo he jugado Ese robo de Brandon Knight Vale, para adentro Venga Si recupero física Me compro la Play con el 2K Pues venga, tío ¡Eh! ¿Qué haces? Vende mi directo Y no estás estudiando senos y cosenos No, mentira Eso es de matemáticas Escúchame ¿En qué año estás de física? Cuéntame ¿Estás en bachillerato? ¿Estás en la uni? Vale, venga, venga, venga Gente, que tenemos que ponernos A tope Iba a decir una palabrota Me he callado, ¿eh? Por respeto Pero bueno Este Sally no me gusta, gente Es de los Pistons Pero me está fallando mucho, ¿eh? Triple Danlevi la mete sin mirar Gente, para adentro Sí, señor Luego juega a SNB Live Mobile Luego me voy a comer Que me tengo que hacer la comida Porque no hay nadie en mi casa 113 personas Y 77 solo likes, gente Ese robo de Brandon Knight Míralo, que grande es, tío Este hombre robo mucho, ¿eh? De verdad O sea, va bastante bien, ¿eh? De verdad, mirarlos Porque va muy bien El 14 me mola muchísimo Yo es que no lo he jugado De verdad O sea, empecé a jugar con el 16 Con el año pasado Obvio Estoy hablando del 2K ¿Vale? O sea, yo jugué hace mucho Al 2003 Al NBA Live Eh... El NBA... Sí, Live De EA He jugado, ¿vale? Juegos de básquet Pero nunca he jugado a los 2K La verdad ¡Toma, tapón, chaval! En la puta cara A la próxima me metes la canasta de empate Y otro tipo de Danlevi Sin mirar ¡Mira! ¡Pau! Vamos, bachillerato Escúchame, primero, segundo, amigo Que cambia mucho, ¿eh? La física de primero O la física de segundo Cambia muchísimo Muchísimo La física de primero Ya te digo yo Que es una chorrada Y te vas a dar cuenta Cuando empieces segundo A mí me gustaba mucho, ¿vale? Física, matemáticas O sea, mucho Y por eso obviamente Soy programador, ¿vale? Eh... Se me daba bien La verdad No me costaba mucho ¡Eh! Tienes que meter un triple, tío ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, que me tiro! ¡Ay, que me tiro! Pero bueno, sale ¡Madre mía! Roba porque es negro Por supuesto Hazte una paella Que el sábado invita a eso ¡Joder, chaval! El sábado, sí Voy a hacerme una paella, tío Si no se hace ni un huevo frito, loco Miraré a ver si hay comida por la nevera Y si no, pues me roncha te como O dos Porque uno no me llega Vamos, bien, manita ¡Madre mía! Suceso paranormal El comunista payo sabe Se come los insultos Bueno Solo dame y dame suerte Que voy a jugar el partido de fútbol ¡Chala, por favor, mi dedo! Escúchame Y saque, tío Mucha suerte Y espero que metas un gol Y lo dediques a Oladipo, tío La gente se va a quedar rayadísima ¿Te imaginas, tío? ¡Por Oladipo! Dirán, pero ¿qué me está contando esta mierda, tío? ¡Te veo! Bueno, bueno Si sale Espérate que sale y me va a ganar el partido Espérate ¿Veis como sí que podía ganarle, tío? Pero me da rabia que Al principio siempre me cuesta arrancar De verdad, eh Pero eso me pasa tanto en dominación como en todo Primer cuarto Siempre, siempre Me cuesta muchísimo empezar Luego llega el segundo y le meto 20 puntos por encima ¿Sabes? Es que es... Tío, ¿por qué hacen todo el rato Fadeaway? No, no, no lo entiendo Me da mucha rabia eso Pero bueno, yo qué sé Me tengo que concentrar más Te veo Vamos ¿Cuál es tu jugador favorito de la NBA? Ahora mismo Víctor Oladipo Lo tengo en el corazón, tío Como se la robe a Sally Con Gasol Flipas Sally no, Bradley Sale, ¿sabes? ¡Sully, tío! Como el monstruo se decía ¡Eh! Ay, vaya, por Dios Español ¿Sabes? He hecho algo muy básico Y Java, ¿eh? ¿Dar qué lenguaje me recomiendas para aprender a programar? Eh, Java Java vale la pena saber mucho Java, mira Yo aprendí Java Bueno, en el ciclo Aprendí lo básico La base ¿Vale? La base No sé hacer interfaces en Java Te puedo hacer programas en Java Pero en terminal O sea Puedes trabajar con ellos en terminal No aprendí, no me enseñaron Pero tampoco me hizo falta Eh, con eso Luego me ha servido para tener una base en programación ¡Otro triple! ¡Te lo mereces! Ya, ya es demasiado Ja, ja, ja Ya es demasiado Pero bueno, ya está Ya lo tenemos, ¿vale? Gente, listo el desafío Te recomiendo Java Java, la verdad Aprende las bases con Java Apréndete No hace falta que te aprendas a hacer interfaces y todo el rollo, ¿vale? Los justo para... A ver, y con eso Te sobra para tener una base, ¿vale? Entiende cómo funcionan los objetos Entiende cómo funcionan las clases Eso es importante, ¿vale? No es básico básico O sea, intenta aprender Eh, la... Digamos que... La teoría, ¿vale? De Java Es más, tienes en mi canal Eh, busca, ¿vale? Busca Java En mi canal Cuando entres en el manífero de Lupita Busca Java Que hice un directo explicando cositas Algún día me gustaría ponerme a hacer una aplicación ¿Vale? Aplicación de iOS En directo En directo Vale, hacerla entera en directo En plan, pues para mi canal, por ejemplo ¿Vale? Eh, y así veis cómo funciona un poquito la cosa Me gustaría De verdad Me gustaría Vale la pena saber mucho A ver, saber interfaces Yo creo que ya no es necesario Hoy en día ya Java Es que no se utiliza casi en las empresas Eh, yo es que en este caso Estoy estudiando Eh, estoy trabajando para iOS ¿Vale? Para, para Apple Eh, la cosa es esa Eh, Java Te viene bien para aprender Android ¿Vale? Android es Java Tal cual Pero tienes que entender cómo funcionan las clases Las herencias Los objetos ¿Vale? Todo eso Eh, tema de recursividad Entonces digamos Las teorías ya más, más avanzadas Pues ya tiene su, su historia ¿Vale? ¿Este es el último cuarto o no? A ver Los peces están en la tienda Vale, decidme porfa Si este desafío es todo O solo es un cuarto o algo Pris El tercero ¿Vale? Mientras vamos a ver si tenemos Alguna por el otro A ver, subasta por aquí Mira, plan Lee A ver, por aquí Mira, ¿veis? 500 Para adentro Es que no haces nada De verdad Es que es muy fácil conseguir las cosas Yo flipo Ahora buscamos este el oxysel ¿Vale? Un segundito Vamos a ver antes si tenemos alguno Alguno por aquí Ninguno Y yo era un rique No te he entendido, tío El grado medio informático no cuesta Es aprender muchísimo El grado medio informático Y es que no lo di Yo es que no me llamaba la atención Para nada El grado medio informático Así que, bueno, pues Me fui Hice bachillerato Uy, perdón Eh, actual No, todo Hice bachillerato Y luego me hice a Me fui directamente Al ciclo superior de programación ¡Míralo, tío! ¿Qué cojones? ¿Por qué no sale en el otro? A 3.000, ¿sabes? Mira, yo hago así Pam Y si viene, viene Y si no Pues ya, esto no es problema Tampoco voy a morir, ¿sabes? ¿Veis? A ver, mira Otro por aquí Yo pujo varios, ¿vale? Y si me los llevo Pues mira, luego os los vendo A vosotros a 500 Mirad, es que está baratísimo, tío 500, 500 ¡Qué fuerte, tío! Está súper barato, ¿eh? Y me decís que no hay Qué cabrones, tío 700 ¡20.000! Pero qué ¿Quién te quiere, tío? Pero bueno Vale, bueno, mira Hoy he botado dos Ahí se quedan ¿Vale? Mira, vamos a buscar aquí A Jason Terry A ver si no A ver si por alguna casualidad Sale por aquí Dos cuartos Uf, no sé si me da tiempo, tío No sé si me da tiempo, ¿eh? Porque tengo que hacerme la comida Estás en el tercer cuarto ¿Y cuántos minutos son? Por favor, decídmelo Vale, no hay ninguno Decídmelo, porpa Farrell, gracias ¿Sabes si el alto cuesta? Bueno, no sé lo que has preguntado, amigo Sí, sí Y sí se aprende mucho Ah, vale Dice Vale, está hablando de ciclo medio ¿Vale? Yo estudié el ciclo superior De informática y de programación De multiplataforma ¿Vale? Android Por desgracia en mi instituto Como suena así de gilipollas No nos enseñaron Android No aprendimos nada Literalmente nada Nada, nada, nada Por suerte he tenido Un buen Un buen Maestro En las prácticas Me enseñaron muchísimo Que casualmente En las prácticas Me he quedado a trabajar Y llevo ya casi dos años trabajando ahí Ya estoy a tope Y ahora mismo Pues yo estoy contentísimo Trabajando de Programador Para aplicaciones Vamos a ver ¿Qué le dice un pavo a la pava Cuando se vuelve a pagar los Bueno, ese es el típico Decidme porfa los minutos que hay Si son poquitos Cinco minutos Cinco y cinco Diez Seis O cuatro Joder, es que no me ayudáis ¿Eh, cabrones? Es que no os iba a dar tiempo, eh Esto va a ser un directo cortito Vale, pues ver si a mí Que lo vamos a dejar por aquí, gente Porque si son seis minutos o cinco No me llega ¿Tienes la ESO? Joder, loco Pero si tengo hasta bachillerato Y más cosas, loco Claro, ¿cuándo eres staff? ¿Desde cuándo eres staff de Existen? Bueno, mira, Raúl Soy staff de Existen desde el 2012 Voy ayudándoles desde 2012-2013 Soy el que se encarga de la edición de vídeos De los vídeos, ¿vale? Todos los vídeos que ves en Existen TV son míos Todos ¿Han salido sobres de los Mavericks? No, tío Si hubieran salido, créeme Mira, pasito Vamos volando de sobres Vamos a pillar un sobrecito Que tenemos en veces Vale, uno de estos Normalito Estos son muy caros Cuando salgan sobre de los Mavericks Haremos directo abriendo, eh Jason Terry es Zafiro, no Rubí Es Zafiro, amigo Jason Terry es Zafiro Es Es Rubí, amigo Este Jason Terry De aquí Es Rubí No es Zafiro Es Rubí, eh No me rayes ahora, tío No me rayes, eh De verdad A ver Que no, que no Que es Rubí No me rayes, tío Vale, vamos a abrir un sobrecito Vamos a ver más gente por aquí Lo siento, de verdad Mira, si queréis Es que de verdad Me apetece muchísimo Hacer directos programando Muchísimo Pero el problema es que Tengo que pensar bien Que hago Porque es que si no Es absurdo Vamos a abrir un sobrecito Venga, que tengamos un sobrecito Ahí sueltas Vamos a ver que nos toca para aquí Vamos a ver trianguladas Sin mirar, sin pensar Y BAM Esmeralda Ahí lo tenemos Ya lo tengo La madre que lo parió, tío Bueno, sabemos que hace Mira, tú No me contigo más de Rozan Kylo, ya lo tengo, tío Bueno, al menos Oye, mira Tenemos algo Ah, no Pues no lo tenía Oye, pues mira A ver, están los Raptors Mira Pues mira Ahora tenemos ahí otro ¿Qué tenemos por aquí? Doc Christie Ostras, tío Pues mira Este me mola, eh ¿Dónde está Blackman? Blackman no nos toca, amigo Blackman no nos toca No tenemos No hay ningún Jason Terry En el mercado Yo miro todos los días Siempre que puedo lo miro De verdad Eh Hago lo que puedo Cuando toque, toca Caja No voy a abrir caja No voy a abrir Porque no hemos llegado Ni a hacer likes Gente, muy mal, eh Muy mal No, no, no Terren Ross Mira, 500 Así es, os lo juro por Dios Que así es como me he hecho Todas las colecciones Que tengo así normales Que no tengo muchas ¿Vale? Pero es que me da igual Aunque si me lo sobrepujan Voy a pujar otra vez Es que no tengo prisa Siempre hay algún momento Que a alguien no le interese El jugador ese Y no lo pillará ¿Sabéis? Mira, ves Ay, 550 No, me he equivocado Bueno, da igual Os juro que así me hago la colección Ya he llegado Dark Pues escúchame, amigo Me voy a Me voy a Hostia, el Siakam, tío Siakam tiene un buen futuro, eh De verdad 600 No, pujo por esto Tiene muy buen futuro Si te sale el dúo Es que no lo tienes Vale, vale Ya lo entiendo Mira, 500 Ahí está, pam ¿Veis? Os lo juro Así es como me hago las colecciones Dark, ¿ves las insignias? ¿Ves? Ah, las insignias Vamos a verlas si queréis Ahora lo enseño y acabamos el directo con esto ¿Vale? Venga, espero que no me salta el copy con todo el rato el vídeo Mira, vamos a parar ya la música Por si acaso Insignias ¿Quieres ver mis insignias? Pues vamos a ver mis insignias Eh... A ver, eran aquí Tenemos aquí insignias ¿Vale? Las puedes ver Mira, muro, posteador, finalizador, denlob city Magullador, contraataque de un solo hombre Perro, depresa, protector del aro, ladrón, recuperador, ataque Esquivar, bloqueos Tiro interior Tenemos finalizador, implacable, acróbata, aspecto, pican, roll, lanza, bombas Técnico en tiros de poste Por debajo, siempre para abajo Del ensueño Experto en reversos Rey de canasta tras rebote Tiro exterior Preciso a larga distancia Media distancia Especialista en esquinas Del pick-up pop Tiro difíciles Y tiro de medio campo Tenemos Asblogling, continuación Asistente rompe, tobillos, indicador Indicador de contraataque Es muy importante Eso, pasador en el love city Y pasador espectacular Y en rebotes tenemos rebote en intenso Ahí tienes, compañero Y aquí tengo muchas de estas zapatillas Que es que... Es que no las uso No las uso para nada Así que bueno Estoy lesionado de la mandíbula Hostos, que putada, tío Lo siento mucho Lo siento mucho Hay un desafío Por momentos Payo Molaría, eh Vamos a ver una vez más Si tenemos algún Jason Terry Y nada Así que vamos a dejar el vídeo Por aquí, gente Me voy a comer Primero a hacerme la comida Que me muero de hambre Así que muchas gracias De verdad a todo el mundo Que ha estado por aquí Ha estado muy divertido Rolando a Blackman Vamos a por Jason Terry A tope La semana que viene Seguimos con esto Haciendo más desafíos Yo luego me pondré a jugar Los desafíos estos Que por cierto Tenemos aquí la fichita De nuestro George McGuinness Estamos a tope Por supuesto Dar vende las Eh, no sé, tío Eh, ya veré Vale, ya veré Si las vendo, ya veré Eh, ya lo veremos No pasa nada, gente Mucha de verdad a todo el mundo Este lunes tenéis Vídeo del 2K17 Del WWE Que os puede abonar, ¿vale? Que es probando el DLC nuevo ¿Vale? Los luchadores Luego miércoles tenéis Serie B a Live Mobile Eh, jueves o viernes Tendremos Royal Rumble ¿Vale? Directito Y puede que el viernes Tengamos vídeo de Modo Universo Depende Así que bueno Muchas gracias, de verdad Vale montándoles mil Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé que valen mucho, ¿vale? Yo las tengo en cuenta, de verdad Eh, lo tengo ahí de emergencia Así que bueno, de verdad Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!